qué tal amigos cómo están bueno pues en esta ocasión me complace invitarlos mañana a un en vivo que va vamos a estar en el canal de historias de un acuarista y va a haber los grandes invitados como yo ande el canal la cojo y cancún y otros canales pequeños así como su servidor entonces este pues va a estar bueno no se lo pierdan por favor los esperamos recuerden mañana sábado a las 8 pm en el canal historias de un acuarista los esperamos gracias saludos a todos